Una verdadera polémica han generado las recientes declaraciones del ministro de salud sobre las vacunas contra el COVID-19. Funcionarios y expertos han reaccionado, Ana María. Usted habló con el exministro de salud, Fernando Ruiz. ¿Qué fue lo que le dijo? Lina, pues mire, el exministro, así como funcionarios que estuvieron desde el primer momento con la gestión de la vacunación contra el COVID-19, hicieron un llamado al ministro a tener mayor responsabilidad en sus declaraciones. Fuimos y nos convertimos en un experimento. Todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en toda la historia de la humanidad. Estas fueron las declaraciones del actual ministro de salud sobre las vacunas de protección contra el COVID-19. En diálogo con City Noticias, funcionarios del gobierno Duque reaccionaron. Pues mira, yo creo que un ministro debe ser absolutamente responsable con las declaraciones que haya. Uno es responsable de lo que dice y mucho más en temas de salud pública porque la salud pública es un tema que nos toca a todos. El exministro de salud envió un mensaje de tranquilidad a los colombianos. Las vacunas son la estrategia y el medicamento más efectivo para la atención de miles de enfermedades, de cientos de enfermedades. ¿Cómo va a ser que un médico cirujano con alguna formación académica venga a negar la efectividad de unas vacunas que han sido reconocidas? No solamente por el premio Nobel, sino por las principales revistas científicas y cuya efectividad simplemente no se puede poner en duda. Gerson Vermont, exdirector de promoción y prevención del Ministerio de Salud del gobierno Duque, se sumó a las reacciones. Ninguna vacuna entró sin autorización y ninguna vacuna en Colombia se aplicó sin haber sido consultado con todas las asociaciones científicas sobre su eficacia y la evidencia que existía de cada una de ellas. La Asociación Colombiana de Reumatología habló sobre los alcances de las investigaciones sobre los biológicos. Las vacunas de RNA mensajero ya tenían un antecedente de investigación previo a la pandemia. Fueron evaluadas en experimentos clínicos controlados, demostrando seguridad y eficacia. E incluso el uso de esta tecnología para producir las vacunas otorgó el premio Nobel de Medicina de este año. El presidente Petro por medio de su cuenta de X aseguró para nadie es un secreto que los métodos de aprobación de las vacunas anticovid fueron de emergencia y diferentes a los métodos en tiempos normales. Era necesario. El ministro no ha dicho mentiras. Hace algunos minutos el ministro de salud se pronunció a través de un comunicado en el que aclara a qué se refería. Se refería entonces a la fase experimental de las vacunas basadas en el ARN mensajero y aseguró, abro comillas, que haya hecho referencia a la fase de experimentación de las vacunas, que es un proceso normal dentro de las etapas de investigación científica, como lo es la incertidumbre en la ciencia. No significa que mis apreciaciones buscan ir en contra de la vacunación. Siempre he estado en favor de la vacunación. Cierro comillas.